Abo, te presento la parte 1 del top 5 de recomendaciones para importar desde China. Número 5. ¿Cuánto tiempo se tarda un envío desde China? Enviar mercancía por mar es el método más lento de transporte desde China a cualquier destino en el mundo. Y aún así, es también el método más efectivo en cuestión de costos. En términos de volumen, los envíos aéreos solo cargan con una fracción de la mercancía transportada internacionalmente. En términos de valor, sin embargo, es cerca del 30% del total. Esto se explica mediante una sola cosa, rapidez para el mercado. FedEx, DHL, TNT y otras compañías de encomiendas pueden entregar un paquete o caja desde cualquier parte de China a cualquier destino en el mundo solamente en unos pocos días. Dicho esto, hay que tener en cuenta que la rapidez viene con un costo. Los envíos por tren han ido pasando de la oscuridad a convertirse un complemento atractivo para los envíos por mar o aire con la vía China-Europa. En cuestión de costos y tiempos de transporte, los envíos por tren se encuentran en el medio entre los envíos aéreos o marítimos. Algunos proveedores chinos ofrecen entregas por ePacket. Aunque esto puede sonar a que está desfasado en el tiempo, las entregas con ePacket permiten a las compañías enviar pequeños paquetes por un costo mucho más reducido que cualquier otro, pero con un tiempo de entrega de dos a cuatro semanas. Alibaba es conocido como el directorio B2B en inglés, Business to Business o de negocio a negocio con los proveedores más grandes del mundo. Pero a pesar de que un significativo número de vendedores al por mayor y oficinas de ventas están registradas en Alibaba.com, en principio no fue creado como un sitio web de ventas al por mayor. Aliexpress.com, también propiedad del grupo Alibaba en Hangzhou, fue lanzado como un B2C en español de negocio a consumidor. Compradores de todo el mundo pueden comprar productos directamente de vendedores en línea chinos e incluso pueden pagar a través del sitio web. GlobalSourcesDirect.com fue lanzada en 2014 como una plataforma genuinamente B2B para ventas al por mayor, enfocada principalmente en manufactureras innovadoras al sur de China. Aún así, el sitio web parece de alguna manera inactivo y enfocado en teléfonos a bajo precio. Taobao.com, el sitio web está enteramente en chino y los vendedores se comunican exclusivamente en chino. La mayoría de ellos ni siquiera pueden enviar sus productos fuera de la gran región de China. Por tanto, Taobao.com no es muy accesible en el extranjero. Los precios en Taobao.com son posiblemente los más bajos en el mundo. Puedes encontrar productos extremadamente baratos, dado que sus precios son acordes al poder adquisitivo local. DealStream.com es uno de los primeros vendedores mayoristas en línea de China. Cuando salió a finales de los 2000, era bastante única y vendía productos locales por precios extremadamente bajos. Wish es, a diferencia de otras plataformas listadas en este video, una aplicación para teléfonos inteligentes. Además, también con la única compañía que no es China, siendo fundada y teniendo sus bases en Estados Unidos. Vale la pena mencionar que Wish ha recibido mucha atención de los medios últimamente y probablemente tendrá más en el futuro. Wish permite a los vendedores chinos enviar sus productos a clientes en el extranjero, utilizando paquetes electrónicos. dhgate.com es quizás la única plataforma en línea real para compras al por mayor en China. Y eso es lo que se propuso con su lanzamiento a mediados de los 2000. Lighting de bots.com, su lanzamiento fue un poco más tarde que el de Diez, Sourcing Map.com y FocalPrice.com, pero ofrecen esencialmente lo mismo. La única diferencia es que ellos podrían estar un poco más enfocados en B2C en comparación a los otros. FocalPrice.com permite a los vendedores establecer cuentas especiales con descuentos basados en ventas mensuales, paquetes personalizados y mucho más. Ellos también ofrecen productos que no pueden ser encontrados en otros sitios. Sourcing Map.com tiene su base en Hong Kong. Es una de las primeras y quizás más sofisticadas plataformas en línea para ventas al por mayor en China. Lo que hace a esta plataforma tan especial son sus productos. Ofrecen productos especiales en la categoría del hogar que simplemente no puedes encontrar en ningún otro lugar. Recuerda darle al botón de like, suscribirte y activar la campanita para recibir una notificación cuando publiquemos nuevo contenido. Número 3. Factores claves. Sobre los costos de envíos al importar desde el sitio. Cuando la producción está completa y el lote es aprobado por el comprador, el proveedor debe arreglar el transporte, desde su almacén hasta el puerto de carga más cercano. El costo de envío para transportar un contenedor de FCL 20 se encuentra alrededor de 480 dólares, dependiendo de la distancia. Antes de que tu mercancía sea cargada y enviada, los bienes deben ser aprobados para exportación. No conocemos los detalles de este proceso debido a que este papeleo siempre es manejado por el proveedor o el agente de exportación. Sin embargo, somos conscientes de los problemas que pueden surgir si dichos documentos no se producen. Con el costo del flete nos referimos al costo de envío desde el puerto carga hasta el puerto de destino, en el país del comprador. Esta es la parte más compleja, ya que siempre está balanceada hacia los cargos por servicios. Pagados en el puerto de destino, básicamente hay dos formas de pagar a un agente de transporte. Alto costo de flete, bajo cargo por servicio. Bajo costo de flete, alto cargo por servicio. Se espera que el comprador pague por cualquier costo adicional de envío que surja, incluyendo el envío del conocimiento de embarque, la factura comercial, lista de empaque y otros documentos requeridos. Tales como un formulario A o un certificado del país de origen, un envío por FEDEX o DHL de cualquiera de los documentos mencionados, te devolverá unos 40 o 50 dólares. El cargo por servicio suele ser una no muy agradable sorpresa para los importadores inexpertos. Como mencionamos anteriormente, la práctica del hitback rate entre los agentes de transporte, permite a los proveedores ofrecer el flete a un precio extremadamente bajo. Las compañías de Estados Unidos, que importan desde China o desde cualquier lugar, deben obtener una fianza aduanera antes de que la mercancía llegue al puerto de destino. ¿Y qué esperas para importar? Contáctanos. En AVO, gestionamos tus compras internacionales. Contáctanos. Contáctanos. ¡Gracias!